Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo cambiar el fondo de pantalla en Realme 12x 5G. Para hacerlo tenemos que sujetar la pantalla y elegir fondos de pantalla. Ay, perdona. Elegimos una foto, aplicar A, podemos elegir pantalla blocada, pantalla de inicio o pantalla de inicio y blocada, vamos a elegir ambos. Volvemos, aquí se ha cambiado y en la pantalla de bloqueo también es todo, muchas gracias por ver este tutorial.